Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En esta tarde ya, todos estamos homenajeando y despidiendo a una gran mujer, a una guerrera. Le doy gracias a Dios por la vida de Amy Camacho, por su familia, gracias por permitirme unirme como familia a esta despedida, pero no una hasta siempre. Para mí Amy fue no nada más una amiga, así como cada uno de sus familiares, hijos, hermanos, tienen tantas historias y tantas cosas tan hermosas que he podido escuchar de una gran guerrera, de una gran mujer. Ahora yo quiero platicarles en un tiempo muy rápido, ¿quién era Amy Camacho como amiga? Nos enloquecía, nos encantaba. Y un día antes yo no podía dormir cuando nos invitaba a African Safari. Definitivamente Amy tenía el corazón del reino de Dios, porque ella amaba la naturaleza, ella amaba la creación de Dios como el mismo Dios, con tanto amor, con tanto deleite. Ella nos conectaba con la naturaleza cada vez que íbamos. Las sorpresas de poder tocar a una jirafa, de poder tocar a un rinoceronte, de poder tocar a un elefante, de ver pintar a un elefante. Eres mágica, Amy. Eres inigual. Va a ser muy difícil poder estar sin ti. Pero los que conocemos la verdad, los que conocemos que hay un lugar mejor y la esperanza de Cristo, tu cuerpo, tu cuerpo se queda ahí. Pero tu espíritu está danzando y estás siendo abrazada por el Padre Eterno. Y te vamos a volver a ver, porque esa es la esperanza de Cristo, volvernos a ver. Y sí, como dice tu familia, estoy segurísima que en la presencia del Señor vas a cuidar de su creación ahí en el cielo. Porque en el cielo va a haber animales y vamos a compartir con el león, como dice la palabra. Así que Amy, gracias por todos los días que tú nos regalaste a mí, a mi familia, a mis amigos, artistas, a tanta gente que arropaste, que amaste. Gracias, amiga. Y hoy quiero decirle a toda la gente que Amy no fue mi amiga, fue mi hermana. Yo sé que mamabas tanto, amiga. Y me lo mostraste a cada instante, poder tocar una mariposa, poder ver nacer. Recuerdo que me hacías, cuando llegábamos a tu casa, me hacías esos huevos estrellados en una cacerola. Y nos encantaba y nos tenía siempre, eras una anfitriona inigual. Recuerdo que cuando estaba yo desayunando contigo, pues yo no soy muy fijada. Y cuando terminábamos de desayunar, me decía, ¿ves lo que tienes enfrente de ti? Y yo decía, ¿qué eres? Y era como un arbolito así. Y estaban naciendo, estaban en su capullo las mariposas monarcas. Y ahí nacían, enfrente de nosotros. El poder tocar los lemures, el poder bañar a los elefantes. Era mágico nuestro encuentro, Amy. Siempre era mágico. Y anhelábamos siempre estar con ustedes, con tu familia, con tus hijos. Gracias, amiga. Gracias. Gracias por tanto amor. Y yo me uno a ese legado que tú dejaste en African's Fahari. Para lo que me necesiten mis talentos, ahí estarán. Para que African siga adelante. Tantas familias que tú hiciste feliz. Y que seguirás haciendo feliz. Y que yo sé que tu familia seguirá ese legado. Esa fuerza. Esa mujer valiente que fuiste y que nos demostraste siempre que hasta en los momentos difíciles, te levantabas. Pero tenías una cita con el rey. Y sabemos que algún día te vamos a volver a ver y abrazar. Y decirte cuánto te seguimos amando. Gracias, familia Camacho. Gracias, Amy. Gracias, tribu. Por tanto amor. Así que hoy, amiga, quiero despedirte. Despedir tu cuerpo porque sé que estás en la presencia del Señor. Pero quiero honrarte con una canción que es la canción que más amo. Y que más anhelo. Que el día que yo parta, que tú vengas a mi cita con el Señor, me la pueda encantar. Y dice así, gracias. Gracias a toda la familia. Los amo. Y que yo les dé por gracias. 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 Gracias.